En Chorrillos, en Agua Dulce, se realiza el patrimonio masivo donde 81 parejas han dicho sí y están dispuestas a ser felices por siempre. De esta manera han sellado los demás. Ahora esto se ha desarrollado con motivo que el distrito de Chorrillos realiza distintas actividades con motivo de los 189 años de inmolación de José Olaya. Esto desde Agua Dulce, aquí en Chorrillos.